Un grupo de campesinos de las zonas rurales del municipio Junín en la frontera colombo-venezolana manifiestan vivir angustiados debido a la presencia de grupos irregulares que por más de una década han operado en la zona. Pedro Chacón, nombre con el que pidió ser identificado por temor a represalias, cuenta que en los últimos años la situación se ha radicalizado. Pero en los últimos cinco años para acá es donde hemos visto de verdad que dejaron ellos el temor y ya se hace como si fuese la quinta fuerza de aquí, de la armada venezolana. Juan Pérez, un joven de 32 años, coincide en que la presencia del ELN se ha intensificado, al punto que cada comunidad sabe quién es el comandante de su zona y también quiénes son los voceros de la organización que sirven de enlace entre los jefes y la población. Hay personas en las comunidades venezolanos que están en los consejos comunales y son sinvergüenzas que se prestan para eso. Ellos son los voceros de la parte agraria de este sector o de estos sectores que estamos hablando. Manifiestan sentirse inseguros e indefensos. Denuncian que estos grupos subversivos actúan bajo la mirada complaciente de los cuerpos de seguridad. Estas instituciones militares aquí de Venezuela nos abandonaron, de verdad son pocos los patrullajes. Nosotros a veces creemos que ellos son los que están trabajando mancomunadamente pero con el grupo subversivo. Las autoridades policiales y militares se hacen de la vista gorda y esto nos preocupa porque si no actúan quiere decir que están trabajando en el enlace y de la mano con esos sinvergüenzas. Afirman que es tanta la penetración de la guerrilla en el territorio nacional que inclusive gozan de los beneficios que otorga el gobierno venezolano a sus ciudadanos. El gobierno se ha pronunciado un poco más con ellos, les ha dado privilegios. Por ejemplo hay personas que incluso de la misión vivienda les han dado vivienda, utilizan vehículos del Estado como si fueran propiedad de ellos. Señalan que cuando se desarrolla algún proceso electoral, los grupos armados recorren casa por casa, sacan a las personas y las llevan hasta el centro de votación. Es lógico que estarían obligando, presionando a la persona para que vote por nuestro gobierno sinvergüenza. Los habitantes alegan que el proceso de paz en Colombia ha contribuido a que los grupos armados se desplacen en masas hacia la frontera, ya que en su juicio el gobierno venezolano los acepta y los apoya. En Tachira, Diana Kuznir, TV Venezuela.